El Jerez sigue sin ganar en este arranque de campeonato y ha sufrido en Soria ante el Numancia su primera derrota y eso que se adelantó a los tres minutos de partido con este gol de Ramón el comienzo del encuentro fue lo mejor de un equipo jerezano que luego se fue poco a poco diluyendo a lo largo del partido de hecho la respuesta del equipo soriano fue inmediata y aquí Moreno estrella ese lanzamiento de falta en la madera poco después a los 18 minutos el empate a uno el centro de Carmelo lo aprovecha muy bien Britt que libre de marca y zafándose de Ramón consigue igualar el partido era la primera mitad de dominio claro del equipo soriano tanto que casi en el minuto 37 de encuentro llega esta excelente volea de Gorka Britt que por segunda vez consigue batir la portería jerezista el balón cedido por Moreno termina en las botas del bigoleador del equipo local en la segunda mitad muy pocas ocasiones y las mejores fueron siempre del Numancia y eso es o o o o